Yo siempre fui admirador de Riquelme y verlo entrenar y verlo en vivo es mucho más lindo y mejor que cuando uno lo ve por la tele. Para mí son jugadores distintos, tienen una calidad diferente, una visión de juego distinta, algo que uno no puede estar... Yo creo que puedo jugar hasta los 40, pero no vas a verlo de la manera en que yo lo veo.